Quizás se le olvidó que los besos más humildes le borraron de la piel el chanel Si no reclamó nada, eso quedó en el ayer Agradecerle a sus ojos que la vieron llorar una vez Quizá tu vez, quizás se le olvidó Decir que me quería esa tarde tan fría de invierno Por prestarle atención a la ropa, a la cara y el cuerpo Quizás se le olvidó Ay, mi Dios Quizás no dé la batalla porque el que merece lo pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con la venida nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son traicioneros y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te acuerdes con alguien ya tú verás que no es igual No vas a lamentar Ay, mamita Que Dios te bendiga Que sigas pa'lante Que busques tu vida Que busques un amante Te deseo lo mejor que todo sea perfecto Tú no puedes con mi vida Tú no, mami, perfecto Que tú quieres que te diga que yo soy perfecto Ay, mamita Eso no existe Eso es un cuento Eso es un chiste Te lo digo en español y no es hasta en chino Yo no cambio por nadie Yo soy como soy No te gusta Entonces me voy Chao Mamita Adiós Ay, mi Dios Quizá no dé la batalla porque el que merece lo pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con la venida nunca ha sido posible Yo no me niego al amor No me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos Que son traicioneros y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te acuerdes con alguien ya tú verás Que no es igual Lo vas a lamentar Hiciste lo que hiciste Con quien quisiste Cuando asiste En ti quieres volver Pero ya no es posible Rubiste mi corazón sin compasión Jugaste con mis sueños y mi amor Date la vuelta que llegó mi momento No quiero verte Ya sé que estás sufriendo Manu, chao, chao, chao Esta es la despedida Y hay que Dios se lo dio Yo no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos Que son traicioneros y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te acuerdes con alguien ya tú verás Que no es igual Que no es igual Lo vas a lamentar Sigue tu다 Solo ya te acuerdes con alguien ya tú